hola gente estoy otra vez aquí intentando grabar un vídeo bueno digo intentando grabar un vídeo porque la verdad es que he perdido mi otra forma de grabar que grababa con una subface que me venía muy cómodo porque veía un poco lo que estaba grabando veía un poco que me estaba enfocado y tal ahora me cuesta un poco porque tengo el móvil ahora mismo puesto ahí luego tengo aquí para ver cómo estoy enfocado me lo he puesto en una tele para ver cómo va todo y bueno técnicamente es un poco desastroso me he puesto aquí un micrófono porque claro con el móvil no se escucha igual que como se escuchaba con la subface que se escuchaba bastante bien y bueno vamos a intentar grabar un vídeo vamos a ver qué tal sale porque encima es que me he puesto a hacer un vídeo hoy con una de las cosas más complicadas que podría hacerlo que son con estas mini branch no sé si conocéis las mini branch que son estos productos pequeños juguetillos que simulan ser un producto de supermercado grande y bueno yo tengo estas que se llaman un mega gross minis que son unas mini branch pero un poco especiales porque son unas mini branch asquerosas bastante asquerosas y repudentes y vamos a ver qué tal están vamos a ver los voy a enseñar las que tengo como a mi colección y no sé que tenemos también abrir alguna pelotilla a ver si tenemos suerte y no nos sale el enésimo duplicado o el mismo repetido bienvenidos a mi canal bienvenidos a mi casa bienvenidos a otro libro estamos bueno como veis tengo un montón un montón de mini branch estas son la serie 2 un montón de miligranes de la serie mega gross mega gross minis esto que hay aquí es la como el colector que es la cajita para coleccionar la serie 1 todo esto que hay aquí es de la serie 2 y bueno realmente de la serie 1 que es tenemos la suerte de que tenemos este este como no sé esta cajita donde se ven todas enseñar un poco cómo va esta colección porque esta es la serie la serie 1 bueno está la serie esto es lo que tengo yo de la serie 1 a ver tengo todo esto hola soy millón del futuro bueno he tardado tanto de montar este vídeo que me ha dado tiempo a terminar la mega gross minis shuru serie 1 la tengo aquí en este colector case tengo toda la serie ya uno completada en tarda bastante bastante tiempo bueno tampoco tienes que tardar tanto tiempo algunos que eran bastante chungos de conseguir pero bueno la semana pasada tuve la suerte de que el más chungo se me puso a tirón 20 y bueno pues lo he pillado y aquí os voy a echar un voy a abrirla un poquito la la cajita está el case este que tengo aquí para que echemos un ojillo a lo que es toda la colección completa y veamos un poquito lo que tiene aquí todos los vídeos asquerosos como las taranturitas el no sé qué era y puso si apestoso chicle apestoso no en goritos en vez de doritos en los goritos los tic tacs no sé las patatas mac macos de gusanos y tal en el móvil y menos tick tock con existo que la cosa está del cico y bueno muchas cosillas y de aquí veis que está ya completa en la colección totalmente entera con aquí unas hamburguesas de burger king y de mcdonald's una sopita una leche de rata raw rat milk aquí está la pus 5 aquí están las zapatillas piu de nixon piu aquí hay más cosillas bueno aquí el anja pin y un cafecito de starvac una bolita de pupi pupimane de pokemon pupimane y aquí está el mamón de la figurita más complicada que es este turd y es un farto pop qué bueno que es un moñiguete que no venía nada mal y bueno es realmente además complicado de conseguir de toda esta colección de de mega gross minis y bueno la verdad que he conseguido terminar la colección y vamos a por vamos a por la segunda a ver si tenemos la misma suerte yo suelo suelo comprar las cosas que me faltan prefiero acceder al mercado secundario antes que abrir y intentar la suerte como con esto es porque ya veréis luego al final te acaban saliendo 50.000 es el mismo repetido y bueno estas son un poco estas en las primeras que salieron que eran bastantes pero si ya veíamos aquí por ejemplo yo que sé la push 5 de la playstation 5 pues en este caso tenemos la push la push 5 push 5 casi todas las veces aquí salen un poco de artísticas y de gusanos y de cosillas por ahí es una cagarruta con forma de haciendo como alarde de ser una bola de pokémon con un papel higiénico ahí pupima no sea la cagarruta de pokémon star barf coffee que es un café de starbucks pero ahí puruliento y apestoso star barf star vómito suele ser cosas de vómito cosas de ascos aquí vamos una ratita está por ahí metida que de esa es la cabecita por ahí ahí y pone pura leche de rata por ejemplo en vez de pura leche de lo que sea pues por eso de rata también tengo las dos hamburguesas estas las del mcdonald's tengo la de mcdonald's que pone ahí mac magot mac magot burger y este es el el book king porque tiene gusanos y tal pues bueno aquí están estas dos hamburguesitas una de mcdonald's y otras del burger king bueno pues ya digo parodiando un poco lo que son las las marcas oficiales que meten nike tenemos las piu que tenemos ahí las piu que las tapatillas piu que ya es es piu y piu esto es como vomita y vómito está guay con sus vómitos ahí tapatillas y casi prefiero prefiero comprar los lo que me falta exclusivamente antes que irme antes que intentar abrir una bola de estas que ya veréis ahora cuando intentemos conseguir algunos de estos que no tengamos repetido como va a ser casi imposible tengo aquí un montón de bolitas entonces yo voy a abrir tres o cuatro para que veáis las buenas tras a los nuevos por cierto los nuevos están súper chulos pues están guapísimos aquí están los helados de de caca de pañal super guay sin baby poops y pops amabísimos luego pondré aquí imágenes de todos porque están súper chulos la serie 2 se ve claramente que bueno se ha mejorado bastante la calidad de la lista roten donde de listerine y este roten que dentro del bote tiene unas muelas ya que no es dicho que luego si te lees el prospecto y te lees todo lo que pone la verdad es que está súper guapo lo que pone listero liste roten menta de cloaca con alimenta la alimenta alcantarilla menta no te caigas este roten ahí veis ahí pone lo que es me encanta entonces pone aquí unas características bueno están súper guapos súper groseros súper asquerosos todo se basa básicamente en pus cacas y gusanos repugnantes mirar aquí pone green x en vez de kleenex green x porque ya vienen con sus buses y esos babas pudrientas qué guapo y con sus hongos y con sus guardias y que más pues yo que sé es que tengo tengo unos cuantos tengo unos cuantos mira yo puse un yogur de yo puse aquí está yo puse y se ponte que se vea yo puse cucharita sus gusanitos vamos con lo típico como tiene que ser un un buen yogur asqueroso con sus gusanos y sus cosas repugnantes qué más hay bueno es que tengo tengo muchísimos estos de aquí son fijaos aquí ya siguen sesionados con esta marca con los de los cosas de mcdonald's estos son los chicken nuggets y en inglés y que en la vez que ves aquí que tiene ahí este es auto iluminado este se ve en la oscuridad que se ve en la oscuridad con sus gusanitos y sus nuggets ahí están super guay y qué más hay bueno mira tengo aquí el el juego este el main bar el main bar en vez de minecraft pues eso el main bar para la pus 5 esto encima tiene concordancia con las otras marcas que teníamos en la otra serie vemos ahí el muñeco vomitando el váter pues eso se llama main bar muy guapo muy guapo la que están bastante detallados están muy chulos me encantan estos un helado de rata una pop si una pop si en vez de una persona pop sí porque está hecha de caca más pizzas ya que denis un pie putrefacto bueno pues un poco de todo hay un poco de todo aquí mira una bebida monster me de monstruo se llama master master energy power you no sé qué maggot power juice ahí está con sus gusanos y sus putrefacciones ahí están saliendo los gusanos de la gata están guapísimos bueno y este por ejemplo este también está guapísimo que son los ipod que se llaman ipu y works parts y el workspots que son los pues los ipods pero con su cerumen ya incorporado en el en el ipod vemos una oreja todo lleno de buses y luego la verdad es que aquí detrás veis cosas como nada suena más más poco claro que luego de los prospectos que ven aquí es que no se van a ver porque se ven muy chiquitito pero es lo que pone ahí en las letras de ahí es un poco es un poco de cachondeo bueno un montón están bastante más desarrollados que los que estaban en la serie 1 bueno pues todos son un poco los que tengo aquí la idea es abrir un par de pelotillas un par de pelotillas de estas que tengo por aquí que suelen venir o aquí puedes tener pelotillas normales o también puedes tener packs que vienen de dos en dos también de tres en tres de cinco en cinco de mil en mil pues lo que se ponen las que quieran pillar qué ocurre con esto pues que las pelotillas está la verdad que es demasiado demasiado lo más normal es que te toquen repetidos yo aquí repetidos tengo fijaos pero voy a ver cuántos tengo como puedo poner aquí los repetidos repetidos tengo a ver de todos estos que tengo aquí pues mira me han salido repetidos el el lado este hay hay screen de ice cream hay un helado de ojo o sea es un ojo gritando y vemos ahí que es un ojo que grita y conforme de llamarse helado ice cream pues llama ice cream y mola un montón tan guapísimo tan guapísimas estas cosas bueno pues ya digo es que me este método salió duplicado me volvió a salir duplicado me salió también el iphone pero este es el iphone el auténtico iphone veis que es un ojo por eso es el iphone me salió el iphone duplicado otra vez el iphone duplicado que más tengo por aquí que me ha salido duplicado batskin y bueno aquí está la mantequilla de cacahuete de cacotas tenemos aquí y se ven las cacotas que salen están muy chulas pues éste también lo tengo de hecho lo tengo otra vez también tenemos una sopa aquí con gusanos muy rica una rica una rica sopa de gusanos estaría porque si se ve así estaría para que así para que lo veamos así está la sopa de gusanos la típica sopa china pero en este caso a buenos de magi en vez de magi es de magos dos minutos y ya está bueno pues la típica sopa de magi que la tenemos con sus gusanos incorporados ya para que dé un poco de proteína bueno pues éste también lo tengo repetido bueno lo que digo es que tengo muchos repetidos mira el de main bar este también lo tengo repetido hasta el momento este de main bar también está que más tengo la de monster también lo tengo repetido tengo también el desodorante allspice que es este típico que se llama old life original con sus gusanitos y sus cutrefacciones incorporadas ahí está en moscas o bichos o gusanos aquí vemos el este que está súper de gusano no se va a ver pero tiene como gusanitos dentro de él tiene como gusanos dentro de lo que es el desodorante que más tengo por aquí tengo el taco mexicano este de gusanos que es un taco de dedo es un dedo pum 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 que es un dedo de taco bueno un montón toni's toni's famous toni's toni's taco es el taco de dedos con uña que se ve ahí la uña guay está súper guapo no me apuntes a mí bueno se ve ahí la uña lo que sea aquí que sin apuntó en apuntó la uña un dedo con uña está además es fósforo se ve en la oscuridad tengo también esto del whisker esto del whisker del gato de esto la comida para gato como vemos está en esta la versión podrida es que vamos aquí su fisker con su este podrido un ojito ahí podrido pues lo típico vamos cosas de la típica comida de gato vamos tampoco hay mucha diferencia con lo que toman actualmente con esto y por último tengo el ipod también lo tengo repetido a las distancias de la hipotección pues son nuestros que me han salido de la ipu que bueno en este caso veis pues tengo todos estos repetidos 2 4 6 8 10 12 13 repetidos la verdad que no son no son todos los que abiertos no son estos pero tendré 12 repetidos de a lo mejor tanto de las 12 repetidos de a lo mejor de 6 bolas o de 4 bolas de 5 bolas sí porque lo que hago es el suelo como no suelo comprar en de bajar esto tal vez como lo suelo comprar en 20 tengo a la pop y tal intento conseguir alguno que no tenga si lo ven a ofertilla y tal pues a veces si veo que vienen van de 3 en 3 si valen 5 euros que vale más barato comprar siempre una una cosa suelta que te lo vendan en 20 que comprar la pelota porque las pelotas estas las pelotas estaban no de pavo pasa es que yo he encontrado una oferta y las he comprado las he comprado baratillas comprado a menos de 5 euros entonces bueno pues la idea era abrir un par de ellas a ver si tenemos suerte de que no nos toque ninguno de los que tenemos aquí que va a estar complicado porque la verdad es que cuando tienes muchos ya es más complicado que no te toque uno repetido pero bueno yo voy a intentar abrir por lo menos un par de ellos y yo ponga no sé qué tal va a quedar este vídeo la verdad porque estos técnicamente es un poco desastre el zoom el no zoom el centrarme porque claro como es el móvil la cámara del móvil está aquí pues yo estoy aquí luego estoy aquí bueno cosas voy a intentar abrir un par de pelotillas a ver si estoy abriendo aquí una pelotilla nueva y a ver si me toca algo a ver si me toca algo hay la mayonesa hay se me trae yo la mayonesa helman se está por aquí tirada que se llama heiri tongas mayonesa la famosa mayonesa heiri tongas tiene esto un poco que se cae pero bueno es como la mayonesa germa pero ahí veis una una lengua que sale la lengua peluda pero se llama heiri tongas muy chulos están guapísimos esto la verdad pues eso es lo que tengo tengo todos estos sin repetir 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27 tengo 27 bus creo que son como 40 pero algunos por ejemplo algunos estos como son iluminados también existen sin sin iluminar también existen que no se iluminan por en la oscuridad entonces bueno eso realmente a la hora de la colección es una cosa diferente no es como si fuera el mismo por lo tanto está dentro de los 40 y no me faltarían tanto la verdad es cierto que de esta me faltan cinco pero vienen tres en camino por lo tanto me van a faltar el más chungo de todos que es un funkopop también que se llama parto pop y que es muy difícil de conseguir un parto pop de turbi que es el más complicado y bueno yo abriendo está y creo que viene está no hace falta entonces en cada cosita de estas lo que viene es un slime un slime de estos que es una espuma también viene normalmente una pegatina que hace referencia a una de las marcas de estas que hay hay bien hay bien viene también la la checklist que es un rollo de papel higiénico un rollo de papel higiénico viene una bolsita aquí naranja en la serie antigua era negra veis en esta bolsita que ponen que creo que es como una de esto está bien hecho porque es como una bolsa de la compra también al súper gracioso y aquí pues vienen ups vienen una dos tres cosas y una especie de aluminilupa que la minilupa no debe abrir porque es esta cosa una minilupa es una lupa una lupa enana que sirve para ver aquí examinar los gusanos bien examinar alguna que no a ver esto tiene pinta de que ya la tenemos esta tiene pinta que lo puedo ver de que ya lo tenemos vamos a abrirlo este claramente es el iphone no sabía que con la luz que tengo aquí lo veo entonces vamos a abrir aquí lo que digo si veo que no se sacó en dos o tres pelotillas uno que no tenga no voy a abrir más pelotillas prefiero venderlas en segunda mano que alguien tiende suerte a que yo saque repetidos porque por ejemplo a mí ha vuelto a tocar el ipu y lo unimos a la colección de aquí de repetidos vamos a ver si hay algo que no tengamos nos ha tocado otra vez el bagot energy max store hacemos así abrimos para otra vez la mayonesa este la manteca de cacahuete cara y yo voy a abrir otras voy a abrir un par de ellas a ver si tenemos la suerte que al que menos nos toque uno que no tengamos a una pegatina y está leyendo y que la melos pues está me ha tocado el slice otra vez si cagona repetida pues otro repetido tenemos la sopa china aquí está la sopa china otra vez repetido los más complicados son los funkos porque todo el mundo los quiere los funkopop los topopop y bueno ahora que habrá que acceder al mercado secundario otra cosa que pasa es que si el costo es muy caro yo ni lo compro ni me molesto de vamos es que paso totalmente me gastamos un montón de pastas por una cosa tan cara tengamos nos ha vuelto a salir una sopa otra vez la pepsi la verdad es que las pegatinas no tenía ninguna algo que no todo lo que es como una chocolatina de caca de perro ojo nos ha tocado una que no tenemos hombre no me lo puedo creer aquí está el dojo lojo 2 lojo que es como una chocolatina de caca de perro super guay pues que no me enfocas la cara tú fuera mi carro de ahí está el 2 lojo voy a abrir los dos que me quedan toma otra vez la sopa otra vez la sopa de chorizo yo voy a comprobar siempre si es la alta iluminada para ver si vale para la colección pero creo que no 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 lo sé creo que no creo que no es de hecho voy a probarlo ahora mismo la pelota solo es la enésima sopa es la enésima sopa que tenemos aquí sopa o no 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 puede ser no puede ser y también no puede ser eso grande otra vez bueno pues ya está hasta aquí hasta aquí hemos llegado de hecho me quedan aquí unas bolitas me quedan aquí unas bolitas pero no las voy a quedar aquí y esto de aquí en estas cuatro pelotitas pero yo ya os digo creo que no merece la pena no merece la pena abrirlas no merece la pena abrirlas porque si solamente te va a tocar repetidos y repetidos y repetidos he visto que de cuatro pelotas son doce muñequitos sólo hemos encontrado uno que no teníamos pero son super guays y nada por mi parte no sé si por el vídeo mirar a ver qué tal ha salido este y si veo que es una chacuza una changa pues pues dejar de hacer vídeos o los haré de otra manera me voy a hacer esto me voy a tweets y luego hay que para este tipo de cosas aperturas y ver cosillas y tal a lo mejor es más ágil que está aquí montando el tinglado para ver si programas y yo tengo aquí de slimes y de cosas en fin ya digo yo creo que no merece la pena no merece la pena abrir pelotillas a no ser cuando ya tienes la colección un poco avanzada no merece nada la pena lo mejor es ir al mercado secundario porque ellos digo si una pelotilla de estas cuestan 9-10 euros la barbaridad yo las conseguí las hemos conseguido oferta como varían 4 o 5 euros o incluso menos las hemos podido conseguir pero es que el azar es el azar hay demasiadas y es muy complicado que con tantas que tenemos no nos para que no nos traiga nada no nos sacan duplicados ya digo es que la mayoría son duplicados por el día de últimas casi siempre sale lo mismo la sopa el desodorante no pues es de lo que hay en una buena parte si os ha gustado el vídeo dejarme los comentarios si nos ha gustado el vídeo dejarme los comentarios y ya está suscríbete al canal en la próxima box y en alguna porquería de estas que se me ocurra y nada más hasta luego adiós a 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